Estamos aquí afuera de Portugal con mi buen amigo el Albertano, miren está bien guapo, el lechonero más guapo del mundo, la neta, si no han probado su lechón, vayan y pruébenlo porque la verdad es, híjole de veras, se hace un lechón y un guacamole tan rico, mijo, y luego es de esos vatos que no le quitan el lechón, le dejan el que se les va de más, la neta, la verdad, ese vato no se anda con esas cosas. Gracias, buenos días a todos, ¿cómo se llama la cumpleañera hermosa? Charlotte, vamos a buscar a Charlotte, buenos días, ¿cómo está? Estamos buscando a Charlotte, Charlotte, ¿cuánta Charlotte? Ah, buenos días, venimos a buscar a Charlotte otra vez, buenos días, ¿cómo están? A ver si la encontramos a Charlotte, vamos a subir escaleras, no, es que si Albert se pasa todo lo que nos hace es hacer, Albert, que carga los platos, que carga las tortas, que las mesas y las sillas, vamos a buscar a Charlotte. Charlotte, ¿dónde estás? ¡Charlotte! Buenos días, estoy buscando a Charlotte, niños, ¿la conocen? Ah, y hasta arriba, mira, qué bonita está la maestra, bien peinadita, ¿verdad? Qué bonitas tus colitas, hija, están bien padres, ¿eh? Buenos días, niños, con permiso, buenos días. Charlotte, ¿qué bonitas? Charlotte, aquí estás, aquí no está Charlotte, ¿sabe dónde estará? Está bien rara esta escuela, hay un salón, hay un salón por piso, hola guapo, buenos días, Charlotte, ábrenos, Charlotte, ábrenos la puerta, no está aquí Charlotte, maestra, ay, andamos de metiches, deje salud mínimo, mira Pikachu, oh, está bien chido, ¿dónde está Charlotte? Charlotte, hombre, ay, Charlotte, nos estamos equivocando de salón, un aplauso para Charlotte, alabío, alabao, otra vez, una, dos, tres, alabío, alabao, alabí, por favor, Charlotte, ven Charlotte, por favor, hermosa, ven, mira, te trajimos aquí un pastel, ¿quién quiere pastel, niños? No, cuando sea su cumpleaños, hijo, porque hoy es el de charlón, bueno, pero si ella quiere compartirles algo, se los va a compartir, voy a regalar unas, unas burbujas, ¿quién quiere unas burbujas? No, voy a regalarles unas burbujas al que le cante bonito las mañanitas, una, dos, tres, Estas son las mañanitas que cantamos para ti, fuerte, se las cantamos aquí, Y despierta, Charlo, despierta Mira que ya amaneció Ella no va a tener pastel porque no canta Ya lo está, carillos, canta La luna ya se metió ¡A la mío! ¡A la va! ¡A la mismo va! ¡Charlo, Charlo! ¡A la va! ¿Quién quiere burbujas? ¡No! Agárrenlas porque son las únicas que voy a regalar ¡Agárrenlas! ¡No! Se las voy a regalar a que esté bien sentado Al que me diga quién es el más inteligente del salón ¿Quién es el más inteligente, Charlo? La verdad La verdad, Charlo ¿A quién sí te chiquea tus chinos bonitos, hija? La neta, porque luego ya ves que no falta el payasito que cae gordo La neta, la neta ¿A quién quieres mucho del salón de todos? ¿Es de tu mejor amigo o tu mejor amigo? ¿Cómo se llama? ¿Quién? Rita y Mariana ¿Rita y Mariana dónde están? ¿Dónde están Rita y Mariana? ¡Ay, qué bonitas! Mira, hasta tienen sus colitas bien bonitas Así como si las lavaran y las colgaran ¿Verdad que sí? Así Oigan, niños ¿Y cómo se llama? ¡Charlotte! Yo la conozco ¿Tú también la conoces? ¡Sí, amor! ¡Órale! Oigan, les trajimos una tortita patrocinada por el lechón El señor está bien guapo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es el papá de charlotte Oigan, ¿y si saben cómo se peina charlotte? ¡Sí! Se echa agua y tres minutos al horno, hija Es un peinado de maruchan ¿Qué haces y charlotte? Dime, mi amor Mi papá y su papá son amigos ¿Son amigos? ¡Órale! Entonces yo ya no voy a ser su amigo Porque yo también me dijo hace rato que yo era su amigo, hija Entonces ya no soy su amigo, ¿verdad? Se me puso celoso Ya me puse celoso, mi amor Oigan, voy a regalar estas burbujas ¿Quién las quiere? ¡Yo! Fíjate Se las voy a regalar al primer niño o niña Que me junte unas cosas que yo les voy a pedir que tienen en su mochila, ¿ok? Rápidamente Y el primero que lo junte se va a llevar las burbujas Me van a traer rápidamente una puntilla roja Un sacapuntas y una goma Rápido El primero que me la traiga se llevan las burbujas ¡Córranle! ¡Rápido! ¡Rápido! El primero que me junte esas tres cosas se llevan las burbujas ¡Rápido! ¡Rápido, guerrillo! ¡Rápido! ¡Falta! ¡Falta! Tienen que ser las tres cosas juntas Las tres cosas juntas ¡Rápido! Un sacapuntas, una puntilla roja y una goma ¡Ay! ¡Se las ganó! ¡Órale! ¡Ya! ¡Te ganó! ¡Te ganó! ¡Te ganó! ¡Voy a regalar una pelota! ¿Quién quiere la pelota? ¡Al que me traiga rápidamente aquí en la mano! ¡Una puntilla de color azul! ¡Rápido! ¡Una puntilla de color azul! ¡Búsquela! ¡Búsquela! ¡Rápido! ¡Ganó! 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 ¡Muy bien! Ahora Charlotte va a regalar esta pelota ¿A quién se la vas a regalar, Charlotte? Mira ¿A quién se la vas a regalar? ¡Que se la ganen! ¿Cómo quieres que se la ganen? ¿Cómo quieres que se la ganen, hija? Está bien bonita, Charlotte No inventes Los chinitos, ¿verdad? Los chinos como los de su mamá Pero ahora anda bien despeinada la señora ¿Cómo se la regalamos? ¿A que traiga qué? Un libro ¡Un libro, un libro, un libro! ¡Un libro! ¡Un libro rápido, 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 rápido! ¡Un libro, un libro, un libro, rápido! ¡Córrele! ¡Se la ganó, se la ganó! ¡Eso fue trampa, eso fue trampa! ¡Ella lo tenía planeado! ¡Eso ya lo tenía! ¡Ella lo tenía! ¡Ya la regalaron! ¡Ahora voy a regalarle esta otra! ¡A niño, la niña, que me traiga rápido, corriendo! ¡Que me traiga un resistol! ¿Tienen resistol? ¡Sí! ¡Ahí, pero tú ya tienes pelota! ¡La tienes que compartir! ¡Ya, ya lo trajeron, ya lo trajeron! ¡Ostras burbujas! ¿Quién quiere las burbujas? ¡No! Aquí están las burbujas Al que esté bien sentado Con los brazos cruzados No le vamos a dar nada por interesado ¿Verdad, charlón? Vamos a darle estas burbujas ¿Quién las quiere? ¡Nos! ¿Sí? ¿Tú se la cambias por las burbujas? ¡Órale, pues las pelotas! Aquí está ¿Quién está esta pelota? A la que me traiga rápido, corriendo Aquí en la mano Un calcetín ¡Rápido! ¡No me siento! ¡No me siento la broma! ¡Ya se iban a quitar los chicharrones! ¿Verdad? Al que me traiga rápido Un cubrebocas ¡Rápido! ¡Un cubrebocas! ¡Ahí está que no ganó! ¡Ay! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó ella! ¡Ganó ella! ¡Ella se va a quedar la pelota! ¡Ya! ¡Ay! ¡Qué dios la cabezota! ¡Ahora sí! ¡Vamos a sacar el pastel! ¡Sacamos el pastel! ¡Para cantarle sus moñanitas! Porque aquí tenemos la veladora Aquí está, miren Tenemos una vela de 7 años Y otra veladora de 7 años Me quedan dos burbujas Para que cante bonito Las mañanitas Sentaditos, ¿ok? ¡Órale! ¿Qué pasó, mi amor? Sí, ya me acordé Ya me acordé, mi amor Sí, mi amor Le vamos a cantar sus mañanitas Y que se escuche bonito, niños ¿Ok? ¿Me ayudan? ¡Sí! ¡Órale, va! ¿Qué pasó, guapo? Es que yo no tenía un sacapuntas No importa, hijo ¿Para el otro año lo traes? Porque voy a venir en el otro año De todos modos ¿Verdad que sí, mi amor? ¿Verdad que sí, Charlotte? Ahora sí Ya la ponemos acá Mira hasta Les van a dar una torta ¿Quién quiere una torta? ¡Oh, es que esas desplechones Están bien ricas De veras Están bien ricas Hasta la maestra Se le hizo agua a la boca Yo conozco a tu papá Se llama Giovanni Está bien guapo Yo lo conozco Hija, pues claro que lo conozco Ahora sí Una, dos Y tres Estas son las mañanitas Que cantamos para ti Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos aquí Despierta, ya no despierta Y la estrella amaneció Y a los pajarillos Cantan la luna ya Sopla, leita, soplale ¡Bravo! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Tarín, bomba! ¡Selón, serón! ¡La, la, la! ¡Chiquete, boom, bombita! ¡Chiquete, boom, bombita! ¡Arriba esa bolita! ¡Ay, está bien bonitito! Vea que chida ¡La pancilla! ¡Vea que chida! ¿Quién quiere pastel? ¡Yo! Oiga, niños ¿Ustedes saben qué le dijo Una iguana a otra iguana? ¡No! Le dijo Somos iguanitas ¡Sí! Y estaba una cereza Frente al espejo Y le dicen ¡Ah, chis! ¡Cereza yo! ¡Sí! Y si saben De qué se enfermó Hello Kitty De bronquiti Puso mala de la bronquiti Ahora sí Muérdelo, hija Muérdelo, tu pastel Es tuyo Aprovechalo, mi amor No, del nievecito No, mordita Ahí está Una Que le dé una ¡Mordita! 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 Se acabó Nadie te va a empujar Nadie te va a empujar Ahí bájate, mi amor Ahí Una Dos Y Tres ¡Que lo morda! Es bien tramposo su botón ¡Ay, no manches! Nos quedan dos burbujas Albert ¿Quién se las regalamos? A ver ¿Quién las quiere? ¡Quiero! Ah, ya las va a regalar Ella las va a regalar Ella ya eligió ¿A quién se las va a regalar? Señora, tómame una foto con Charlotte Vente, mi amor Porque ya casi me voy Ven, Charlotte Ven, hermosa Una fotografía así bonita Para que salgas bien guapa Con ese Híjole, parece que traes un moco, hija Con eso ¡Ay, no inventes! Sonríe, Charlotte Allá con tu mami Al iPhone 3.14 Es que tienes tu sonrisa bien bonita Mi amor Estás bien guapa ¿Qué tiene la otra chimita? Ay, está bien bonita ¿Dónde la compraron a esa niña, señora? Ahí en el cerrito, ¿verdad? Ahí en el cerrito las venden, ¿verdad? Ay, qué bonitas, ¿verdad? También bonitas Niños, ya me voy yo Yo soy el payaso ¿Quién? ¿Cómo me llamó? Sí ¡Quick! ¡Quick! Acuérdense, ¡Quick! ¡Quick! ¡Víctor! ¡Víctor! Vamos a regalar las últimas burbujas ¿Quién las quiere? Al que aplauda fuerte Al que aplauda fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Ahora Al que grite fuerte Fuerte, fuerte A esos no les vamos a dar nada Por escandalosos La verdad Gritaron bien gacho Ya, Charlotte Ya escogiste ¿A quién se las vas a dar? Una Y ¿A quién se las vas a dar? ¿A quién? Decide Y esa Charlotte Ya se está Ya se está aventando Broncas Ya gratis ¿A quién? A su amiga Sí Muy bien ¡Bravo! ¡A la vía! ¡A la vía! ¡A la vía! ¡Charlotte! 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 Ahí está el papá precioso Muchas gracias Feliz Navidad Al rato nos vemos morrillos Pásela bonito Feliz Navidad Sí